Y estos son los resultados que tenemos por estados. Nos dijo con mucha fuerza, pónganse de acuerdo, preocúpense por los problemas de la gente y dejen la pelea política. Esperemos a ver qué traen en los sesos estos señores. A ver si pretenden que van a venir a sabotear, bueno pues, no deberían ni vestirse porque no vienen. Por mucho que hayan salido diputados, ellos no van a poder sabotear el trabajo parlamentario porque aquí hay diputados, somos 98 diputados que vamos a hacernos respetar, que vamos a mantener y que le garantizamos al país el avance de la revolución bolivariana, todo lo que necesite el comandante Chávez como líder de este proceso para que el poder legislativo continúe su funcionamiento y para que aquí las instituciones funcionen sin necesidad de que tengamos los saboteadores ya ocupados de estas trincheras tratando de lanzarle piedra al gobierno nacional. Nosotros no vamos a negarle a la bancada del gobierno una propuesta de ley si consideramos que es beneficiosa para el pueblo por el solo hecho que la presenten ellos. Haremos nuestras observaciones, las mejoraremos. Nosotros no vamos a llegar allí a ver qué vamos a hacer. Allá hay una batería de propuestas legislativas. Está la ley desarme que ha sido la prioridad y que es una de las banderas de nuestra campaña. La ley del primer empleo que no es otra cosa que abrirle las puertas de futuro, darle oportunidades a 400.000 jóvenes que calculamos en Venezuela que están desempleados. Estamos hablando de la ley candado, que es una propuesta que lo que busca es ordenar las finanzas públicas y parar el derroche y la regaladera de dinero al exterior para que ese dinero voltee la mirada a todos los rincones de Venezuela. Es una ley que le va a dar beneficio a todas las gobernaciones, a todas las alcaldías, a todos los pueblos de Venezuela porque de lo que se trata es de lo que hoy se regala al exterior vuelva a Venezuela donde tiene que ser invertido porque bastantes necesidades tenemos. El bloque contrarrevolucionario, que son no sé cuántos micropartidos y fragmentos de partido, como dice Fidel, obtuvo 65 diputados. Eso es el 40% de los curules. El presidente ofreció 2 millones de votos y nunca lo obtuvo. El presidente dijo que iba por la mayoría calificada y no lo obtuvo. Y la verdad es que hay un pueblo que le está diciendo al gobierno rectifique, gobierne, deje la política y gobierne. Aquí el país efectivamente estamos en una visión de dos caminos. Y el país que dice que no quiere el camino que el gobierno nos está ofreciendo es todo lo que es distinto al PSU y al Partido Comunista. Ahí están los números. Y es más, vamos al número que dice el gobierno, que nos ganaron por 100.000 votos. Un gobierno que controla todo en Venezuela, un gobierno que usa la intimidación, un gobierno que usa las Fuerzas Armadas, un gobierno que usa el dinero de los venezolanos, el petróleo de los venezolanos para el proceso político, puede darse el lujo de perder por 100.000 votos contra la mesa de la Unión Democrática y decir que son ganadores. Yo creo que no. Gracias. 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 Gracias.